Hola, buenos días. Mi nombre es Ramón de Jesús Víctor Rocha y nuestro México del futuro es que ya no haya tanta pobreza, que no haya tanta contaminación, que no haya tanta delincuencia y que la gente en sus casas tengan todos los servicios como el agua y el drenaje y también que haya más empleos para que no se siga desarrollando la delincuencia.